¡Que los rojos, los ritas, los distintos, los bonos, los cantillanos! ¡Cobre la chava, la chava, la chava, la chava! ¡Cero, bueno, los cantillanos! ¡Unique y se pedí! ¡Ese pedí de la su montaña! ¡Cobre la chava, la chava, la chava, la chava! ¡Ese pedí de la su montaña! ¡Gotto lo montaña de un pelo! ¡Cobre la chava, la chava, la chava, la chava! ¡Oh, bella chava, bella chava, la chava! ¡Cero, bueno, los cantillanos! ¡Cobre la chava, la chava! por lo que es la libertad.